¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Una vez más, estoy súper contenta de poder tener esta charla con ustedes y de poderles compartir esta información. Estos temas a mí me encantan, me encanta ver cómo son tan diferentes dependiendo el país en donde estés. Y pues, como ustedes saben, yo me encuentro en Corea del Sur. Por eso voy a hablar sobre los mitos del embarazo, las cosas extrañas, lo que aquí la gente crea acerca de esto. Especialmente es súper interesante hablar de este tema para mí porque yo lo viví en carne propia. Todo esto que les voy a contar, yo lo viví. Como ustedes saben, los embarazos en Corea están disminuyendo muchísimo. La gente ya no quiere tener hijos, la gente prefiere tener una vida individual, algunos incluso no se quieren casar. Aquí la gente la verdad es que planifica muy bien su vida. Ustedes saben que los coreanos son súper organizados. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo de la sociedad coreana y, pues, he intentado ser más organizada. Saben, existen en el mercado diferentes opciones para tener un control de, pues, la planificación de la familia. La forma más cómoda para mí es a través de una aplicación, una aplicación de control de los periodos. Por ejemplo, nosotras que somos mujeres. Yo uso esta aplicación que se llama Clue, C-L-U-E. Y, bueno, les voy a enseñar rápidamente la aplicación. Como ya les dije antes, se llama Clue y lo primero que vemos es una ruedita donde tenemos nuestra información con los días que faltan para nuestro próximo periodo. También hay funciones de control de peso. Te dice cómo te sientes en este momento. Puedes incluir acerca de tus cambios en la piel, en el cabello. También hay una parte de recordatorios que personalmente es mi parte favorita porque yo, por ejemplo, consumo pastillas anticonceptivas debido a la contaminación terrible que hay en Corea. Ya he tenido unos desajustes hormonales muy importantes. Así que esta aplicación me ayuda a recordar el consumo de la píldora. También me gusta mucho que podemos programar nuestros eventos compaginados con nuestro ciclo menstrual. Así no estaremos incómodos y, pues, no vamos a programar eventos cuando sepamos que estemos en días donde tengamos a lo mejor mucho flujo, etc. Así que es una excelente aplicación para tener una buena organización. Recuerden que no es un método anticonceptivo, pero sí pueden llevar esta aplicación a su médico para tener una mejor y más exacta estadística acerca de tu periodo. Esta aplicación me encanta porque es súper, súper simple. Es un diseño que se adapta a cualquier edad. Es discreto, tiene todas las funciones que necesitas para que tu periodo esté organizado. Es súper buena esta aplicación. Yo, la verdad, nunca les he recomendado nada, pero esta aplicación sí se la recomiendo muchísimo. Una de las cosas que me gusta de Clu es que no es rosa. Es súper, súper discreta. La puedo tener en mi teléfono y no me causa ningún problema. Y continuando, el tema del video. La verdad es que el embarazo aquí en Corea es súper diferente a un embarazo en México. Aquí en Corea tienen unos mitos respecto al embarazo y respecto a lo que hay que hacer súper extraños. Y hay cosas que de verdad no me gustaron para nada. Una de esas cosas fue el mito que tienen de comer la sopa de algas durante, creo que son tres meses. Lo que te obligan a... Bueno, no te obligan, es una decisión personal. Pero lo que recomiendan es tomar sopa de algas. Y fue, no sé, a mí me encanta la sopa de algas. Para mí comer la sopa de algas, como les digo, fue terriblemente estresante porque de verdad, si no la comes, es como que te ven como raro. Como si tú estuvieras mal, sienten que te vas a enfermar, que no vas a tener una buena lactancia, etc. Es como extraño. Y yo la verdad es que solamente comí sopa de algas en el hospital y ya. Y yo lo que le contaba a mi esposo es que en México no acostumbramos a comer, pues, sopa de algas ni de nada. Y pues estamos bien, ¿no? Los niños nacen bien, las mujeres estamos bien. Y no pasa nada, es simplemente una creencia que tienen acá. Y no sé, me parece raro. Y no me gustó para nada estar comiendo todos los días sopa de algas. Y no me puedo imaginar aquí comer durante tres meses la misma cosa todo el tiempo para recuperarse. De hecho, he leído en los últimos artículos que ya el consumo de esta sopa está como el tema de la leche. Que muchos dicen que es muy bueno, muy recomendable. Y otros dicen que no, que es lo peor que puedes hacer, tomar leche, que debes de dejar de consumir la leche lo más posible. Es un tema ya más o menos polémico el consumo de la sopa de algas porque contiene ingredientes que pueden alterar tu sistema. Es súper salada y pues no sé si sea muy recomendable estar ingiriendo esas cantidades de sal. Afortunadamente yo no consumí la sopa, como les digo, tanto. Las cosas que me llamó muchísimo la atención respecto al tema del embarazo y del parto y de dar a luz. Es que aquí las coreanas con sus bebés no salen de casa durante 100 días. Es como que lo común. Yo la verdad es que desde la semana 3 andaba afuera con mi bebé por todas partes. Y las latinas por lo general eso hacemos. Sí nos recuperamos en casa, sí estamos descansando, recibiendo visitas. Pero aquí es durante 3 meses, prácticamente no salen, no salen a ningún lado. No sé si esto esté cambiando, pero de verdad yo jamás he visto a un bebé recién nacido que no sea en un hospital en la calle. Es raro porque tienen esa creencia de que si lo sacas antes de los 100 días se puede enfermar, se puede poner débil, puede ser un niño con problemas, va a pescar algún virus. No sé, es como que una creencia muy arraigada que tienen aquí en Corea de no salir por 100 días. Y me parece un poco extraño, ya que pues como les dije con la sopa, nosotras andamos con el escuincle por todas partes y no le pasa absolutamente nada. Bueno, en la mayoría de los casos no dudo que por ahí haya casos en los que haya pasado alguna cosa por sacarlo, que haya pescado algo. Pero en general pues no pasa nada. Y nunca voy a olvidar esas miradas de la gente aquí cuando yo salía con mi bebé muy pequeñito. Era como que, como que esta, esta que le pasa, porque sale con el bebé y me preguntaban toda la gente, ¿cuánto tiene el bebé? Y empezaban, ay Dios mío, y estás aquí afuera con el bebé tan chiquito y bla, bla, bla. Y yo pensaba, bueno, es mi bebé y no le va a pasar nada porque lo estoy cuidando yo. Y bueno, obviamente yo tomaba todas las precauciones cuando salía con el niño, pero me causaba un conflicto interno que se pusieran en ese plan, ¿no? Como que demasiado, demasiado exagerado para mi punto de vista. En Corea existen lugares para las personas que acaban de dar a luz, son lugares donde te ayudan durante semanas o meses, incluso tú pues obviamente depende de lo que quieras pagar, ¿verdad? Son lugares bastante costosos. Yo la verdad no tengo experiencia con estos lugares, pero tengo una amiga que sí, su esposo le, pues casi le obligó a ir al lugar para que le ayudaran, para que ella se recuperara. Es un lugar totalmente en calma, que se hacen cargo del bebé, lo bañan, todo para que tú estés al 100. Son lugares súper caros, yo creo que lo más barato que hay para ir a estos lugares son entre 2 mil dólares hasta el infinito. Y todo ahora sí que hay lugares carísimos y exclusivos, yo la verdad es que no le veo sentido. Lo que yo hice cuando tuve a mi bebé fue traerme a mi mamá y creo que fue la mejor decisión, porque obviamente me sentía súper cómoda con ella, podía andar ahí hablando de sus experiencias. Creo que es la mejor cuidadora mi mami, así que estoy contenta de haber tomado esa decisión y de no haberme encerrado en un lugar donde, en primer lugar, imagínense, yo latina. No hablo el idioma coreano tan bien, bueno, en ese tiempo no lo hablaba nada, casi, absolutamente. Y pues imagínate estarte ahí para comunicarte con la enfermera o con los asistentes que hay ahí, doctores, no sé. Iba a ser incómodo, yo preferí recuperarme de mi cesárea en casa. Lo que realmente no me gustó nada del embarazo aquí en Corea es que no te dejan entrar con personas al parto. Son muchísimo más fríos en ese aspecto de, por ejemplo, del piel a piel, de que en cuanto nace te lo ponen en el pecho y así. Ellos no son tan románticos en ese sentido. Creo que falta mucho fortalecer eso del lazo entre el bebé y la mamá aquí en Corea, porque normalmente muchos hospitales no lo practican. No tienen como que ese... ¿Cómo les explico? Es que no quiero decir humanidad, porque sí son humanos y tienen valores muy bonitos también. Pero yo creo que respecto al nacimiento son como más fríos. Como que se llevan al bebé y pues ya. Yo, por ejemplo, cuando tuve a Yuna, me dijeron que no la iba a poder ver hasta que pudiera pararme yo por mí misma y bajar a verla. Entonces, pues obviamente yo hice mi berrinche, me puse en mi macho ahí bien cañón, como decimos en México. Y pues me la trajeron al final para que ella la pudiera ver y la pudiera abrazar. Aunque realmente yo estaba muy adolorida y no la vi mucho tiempo. Pero creo que falta eso, como que sean más empáticos con los sentimientos de las embarazadas y las necesidades del bebé. Entiendo que tienen como que un reglamento, como les digo, aquí están siempre súper organizados. Están como que el reglamento, como que qué sí hacen, como que hacen una lista de lo que sí y lo que no. Y son como un poco inflexibles y no toman en cuenta a veces los sentimientos de las mujeres como para hacer excepciones de que yo quiero ver a mi bebé, lo quiero abrazar. Quiero que me lo traiga en un momento y no sé, me parece que no me gustó esa parte. Al final todo salió bien. Sé que Yuna estuvo en muy buenas manos y la verdad es que el tiempo que estuvo allá con las enfermeras me sirvió para recuperarme. Pero sí no les voy a negar que me hubiera gustado pasar más tiempo con ella después de su nacimiento. Y pues finalmente la peor cosa para mí es los tan pocos días que le dan al padre del niño o de la niña para estar con su esposa. Es súper poco. Yo no sé si con mi esposo fue un caso especial, pero solamente le dieron 10 días de licencia para estar conmigo. Y por ejemplo, en mi caso que fue una cesárea, yo ocupé toda la ayuda posible. Afortunadamente estuvo aquí mi mamá, pero si no hubiera podido ella venir, creo que hubiera sido súper difícil con otro niño. Ustedes saben que tengo otro niño mayor. Hacerme cargo de Yuna y con la cesárea después de 10 días hubiera sido terrible. Yo creo que deberían de prolongar al menos unos 5 días más las licencias de paternidad. Como les digo, no sé si mi esposo fue en una situación especial o si en otras empresas coreanas sea más larga. Déjenmelo abajo en la cajita de comentarios si alguno de ustedes tuvo un bebé aquí. ¿Cuánto tiempo estuvo su marido con ustedes para pues comparar, comparar, pues comparar los días? Y bueno, puntos a favor del embarazo en Corea. Creo que puede ser pues la cantidad de apoyo económico que una mujer embarazada recibe aquí. Durante el embarazo recibe una tarjeta que tiene más o menos entre 500 y 600 dólares. Con esa tarjeta te sirve para cubrir casi todos los gastos del embarazo. Fue muy bueno, muy buen apoyo la verdad. En México yo pagué un paquete de maternidad que me costó más o menos 19 mil pesos mexicanos. Que son más o menos como mil dólares. Y aquí el parto me costó, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que fueron menos de 400 dólares. Súper barato. Y aún así no, pues no hay niños, no hay muchas embarazadas. Por eso, bueno, el gobierno ha intentado muchas formas para que haya más, pues, alumbramientos. Pero pues no hayan como que la manera. Incluso también se redujo un poquito las horas de trabajo para que pues la gente pueda encontrar pareja. O pues hacer ahí la tarea para traer más, este, natalidad a Corea. Pero pues no ha funcionado mucho. También, por ejemplo, nos dan a todos los que somos padres de niños hasta los 12 años una ayuda mensual. Cuando los niños nacen te dan 300 dólares cada mes el primer año, 250 dólares cada mes el segundo año. Y 200 dólares cada mes el tercer año. Y a partir del tercer año te dan 100 dólares hasta los 12 años. Es una nueva ley que acaba de salir. Normalmente era hasta los, creo que hasta los 6 y se acababa el apoyo. Pero ahora lo extendieron hasta los 12. Pues esto es por cada niño. Así que es una ayuda muy buena. Por ejemplo, aquí que los colegios son tan costosos. Que de esto voy a hablar en otro video. Si les interesa este tema, déjenmelo abajo. La verdad yo nunca he escuchado como en, bueno, al menos en México. De que si tienes la panza picuda va a ser niña o niño. Y si tienes la panza, este, paraulado es niña. Nunca he escuchado este tipo de mitos que tenemos en México. O no sé, no recuerdo ahorita exactamente toda la cantidad de mitos que tenemos en México. Porque son muchísimos de verdad. Déjenmelo abajo en la cajita si conocen alguno. Porque es súper divertido. A mí me encanta leer ese tipo de cosas. Y si recuerdo alguna otra cosa más que me haya pasado aquí en Corea en el embarazo. Se las voy a compartir. Pero pues bueno, yo me despido. Y pues si les pasó algo también como rarito aquí. Si conocen algún otro mito de embarazo aquí en Corea. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios para, pues, chismorrear. Aquí ya saben que nos encanta cotillar acerca de todas estas experiencias. Cada día hay más latinas formando familias aquí en Corea con coreanos. Tanto hombres como mujeres se están casando con ciudadanos coreanos. A mí me da mucho gusto porque cada vez que salgo a la calle veo muchísima más de mi gente aquí. Y pues creo que esta información les puede servir de algo. Si conocen a alguna persona que haya tenido bebés o que vaya a tener bebés o que esté recién casadita. Pues le pueden compartir este video. Por favor les pido que le den like si les gustó. Si les gusta este tipo de videos también. Para seguir haciéndolos. Y pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál quieren que sea el siguiente tema que toque por acá? Estar haciendo caso a todo lo que ustedes me digan. Pero pues les agradezco muchísimo haberse quedado en este video. Les mando un beso pura buena vibra en todo lo que estén haciendo. Y chau chau.